¿Qué son? ¿Y les damos? ¿Quién pero dónde están? ¿Les señores de dame el primer dos? ¿Por favor? ¿Totres aquí? ¿Totres al centro? ¿Y tocha va allá una miñita? ¿Quemos tenido que guayar ver en Arepe? ¿Por favor? Muy bien. ¿Mirió que la hermosura de 10 jóvenes? ¿Y tocha guapo? ¿Y tocha de rojo? ¿Y tocha de gato? 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 ¿Y tocha guapísimo? ¿Y tocha de gato? ¿Vale? ¿Vale? La cámara pulcheta dedicada a los cuatro grupos que te vayan a ver. ¿Cómo se ha quedado en los cuatro grupos? ¿Y tocha guapo? ¿Y tocha de gato? ¿Y tocha de gato? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!